y así es pues muy buenos días hoy en este día pues para todos los amigos que nos acompañan en el salvador go play estamos nuevamente aquí con laura carmelo y pues noemí hoy este día 2 de diciembre pues saludos y bendiciones para todos los amigos que nos ven noemí que me les puedes decir a esto buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que ellos se encuentren viendo este vídeo pues igual tenemos carmelo bueno bueno bienvenidos nuevamente nuevos vídeos y decirle a los amigos que se les da la bienvenida de corazón y gracias por estar siempre ahí viéndonos así que bienvenidos así es pues carmelo qué tal cómo le va bien por aquí dijo siempre aquí estamos dijo platicando dijo y darle gracias verdad todos los que los ven verdad que los ayuden a todos porque aquí tenemos equivocaciones así eso sí cualquiera nos equivocamos carmelo pero esperamos que no le faltemos el respeto a todos los amigos así es este laurita qué tal todo bien eso está muy bien pues allí para invitamos a todos los amigos que no se pierdan esta serie aunque yo sé que laurita no anda y por ahí apareció dar bien también pues quien nos acompañará hoy en este día pues bien dar bien aquí andamos echándole ganas a la vida y pues como allí como decía pues laurita aunque diga que anda muy bien yo sé que no anda muy bien que se diga que pasó va que no no yo sé pero igual mi modo yo hay que que la vida sigue pues la vida es una vieja y no retoña escuela de garrobo no es como que yo me equivoqué por allí que por qué o qué diga una equivocación dije va que no la tomaba mal va que la entrevista que la gente queda a ver la verdad allí que cómo vamos va ajá y qué pasó el que presentividad como qué como que hubo una equivocación no sé corrección por allí está bien allí pues de los amigos interpretado mal pues allí ya están ya ya carmelo ya claro yo no 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 detecte ese pedacito pero así está bien a veces uno uno puede siente cuando dice algo mal a darwin qué pasó que me va a decir no se ha pillado el ya quedado no no anda qué pasó darwin se veía que fíjate que yo ahí me había quedado la banda de lavar los dientes hoy comen frijoles rancheros a carne que aquí hay leen carne roja bueno laurita cuénteme con la palabra que no se rinda y el amor de su vida está 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 cerca está cerca pero que esta mujer no se me ponga siempre porque fíjate siempre así hasta nosotros lo ponemos así triste sí así es pero nosotros queremos andar este día alegre alegre la vida está triste hasta los amigos secretores se van a poner triste amigos secretores y este a ver que tenían frijoles para que la comida pimienta y cómo va pues bien es verdad porque los dos opinan lo mismo fue laurita y que pasó a dar este labra yo se va el pelo acaba de estar contando y iba que que bueno el amor de teba se siente más que no sé cuándo y pues usted se siente culpable porque él no esté aquí va pero por qué motivo usted siente que sea culpable pues sí siento que yo por decirle me siento culpable no sé por qué porque yo la verdad le dije él que no teníamos bueno bueno no teníamos la edad todavía pero no sé pero siento que yo tengo algo de culpa ahí usted no la deja tranquila su conciencia usted anda allí ese poquito yo también la verdad y la verdad pues se siente feo pues que la persona que uno quiere esté alejado de uno sí sí eso sí yo lo siento ay mi amor gracias como no sentís triste ella dice que tal vez lo quiere y él a ella no lo quiere digo yo no sé verdad cómo estará eso pero el problema bien Carmelo se ve que se quieren pero el problema es que como Esteban tomó una decisión muy rotunda rápido de que cuando ella le dijo que quería tiempo Chajero quiso alejarse y ese no es ese no es la decisión correcta no 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 yo lo que voy viendo es que Esteban no tiene paciencia si va porque la paciencia lo desespera uno y la nueve si tiene paciencia al no tener paciencia se espera porque la paciencia no lo desespera uno si por eso yo es que yo me equivoco si entonces se equivoco pero si soy yo ay yo sé que no es fácil no es fácil bajarme no es fácil yo sé que yo sé que usted se siente mal porque no ha de aquí usted no quiere hacer algo cerca ay no es o muy cerca o muy cerca o algo así eso es fuerte a una instancia para que usted lo viera platicar un rato o algo así me imagino yo que usted pudiera salud Cuba gracias Dario no lo ha visto que rico aire eso es lo más serio va Dario desde la hora que ni siquiera lo ha visto yo he escuchado como dice Garen que siquiera de una instancia lo viera siquiera solo por verlo va que ella me consintiera bien verdad porque dice lo vive pero como no lo ha visto si él anduviera acá que no anduvieran este aunque anduvieramos juntos pero no revueltos verdad por lo menos una situación yo estuviera molesta con Darwin yo anduviera siempre aquí trabajando con ustedes aunque lo mantuviera alejadito va pero no lo estamos malizando aunque Darwin allí está yendo unas palabras les alcanzo a escuchar que fuerte sos qué bonita andas no sé cómo le estaba diciendo ay mamor es que siempre me halaga yo no sé cómo está acá todas las palabras ah porque yo las estaba escuchando algo así fija ella allí está pillando segundo mi centro agarró rapidito se lo pude romir anda 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 ah o porque era que le queda grande no hay que de los míos eh pues eso es lo bonito que comparten Laura no se ponga triste yo se va como usted dice y mientras usted no platica con Esteban pues usted va a sentir allí su no sé una cosita en la mente que no la va a dejar tranquila pero en fin pues la vida sigue va Carmelo no sigue lo que ella quiere verdad que ánimo ánimo yo le voy a decir algo como como si usted se siente triste a nosotros los contagia si yo lo que le voy a decir verdad que él se tiene que sentir digamos como es la palabra hombre tiene que sentirse a gusto porque no le dio la oportunidad pues no me estoy confundiendo mi amor es que no o sea es que o sea que hasta no le entiendo como te explico que digo Laura está en lo correcto si si porque no tiene la edad para tener novio entonces Esteban ahí hubiera precatado lo que Laura le es entonces él hubiera sido paciente y no hubiera tomado esa decisión Esteban de irse del canal fíjate no le hable así que lo va a hacer llorar a Esteban que tal está viendo este video a Esteban pues la verdad fíjate que a veces tomar decisiones a la carrera pues es feo porque yo te lo digo porque alguien quería tomar una decisión rapidito arrepentida después se podía arrepentir de lo que iba a hacer entonces por eso digo yo igual otro ejemplo fíjate comer a la carrera también es malo ajá si eso si ajá si porque mañana ella más a desayunar pues a desayunar pues si a desayunar pues si como cada rato come no sabe ni que tiempo bueno ahí los amigos suscriptores pues pueden comentar también a Laurita allí algunas palabras para que le dé ánimo Laura usted puede después meterse allí a YouTube ve nuestros videos esta es nieve o que parece nieve pero creo que hojas son son hojas de yo si la noto bien decaída va como ella dice que se siente pues le remuerde la conciencia dice uno va ajá le remuerde la conciencia por lo que le di eso pero también en las múmeres debe sentir bien porque ella tomó la decisión correcta y que no se sienta mal bueno porque sientamos nosotros si así es bueno y aprovechando ahí el espacio también quiero hacer un aviso social nota de duelo no pero nota de duelo por mi teléfono allí decirle a todos los amigos suscriptores que no les he estado contestando estos días atrás porque lamentablemente perdí mi teléfono así que si les escriben de ese contacto pues no soy yo no sé si me lo robaron o qué el teléfono si va a seguir funcionando así que mientras yo no le escriba y le diga que soy yo pues no vaya a confundirse que soy yo porque como les digo pues mi teléfono se me ha perdido así que si no les he estado respondiendo es por eso pero saluditos para todos los amigos allí que siempre me den nota de duelo nota de duelo así es el amigo Ramón eso tiene razón Ramón porque los amigos pues que uno tiene le están chateando cada rato cada día entonces pues puede ser que otra persona esté haciendo pasar por usted así que hasta que usted tenga uno nuevo usted va a pasar por usted yo voy a decir y le voy a decir que qué pasa Darby le voy a decir que soy yo nuevamente igual allá los que le escribían a Claria ese número pues igual si no le responde es porque por eso ajá ajá así es así que para que no vayan a haber confusiones después como diciendo de mí pues cualquiera se puede hacer pasar por uno exactamente Ramón así no está de duelo el amigo Ramón la musiquita torre el amigo Ramón ha perdido su teléfono este ya lo perdimos ya dije ay mi chico no me estoy echando hormiga no el amigo Ramón que le ha dado de comer bueno lo voy a dejar de hablar es que la pimienta hace ese efecto ha perdido ese teléfono por favor si desea contactarse con algún con él mejor escriba ah de verdad decile que el teléfono lo perdí en este en cantón cara sucia que tal alguien lo ve allí pues ajá amigos cara sucia decirle que puede haber recompensa me estoy llamando tal vez en el minuto abierto no le han sacado el chip decirle que cualquier persona le puede comunicar a mí Ramón ahí iba la foto que me tomaste si allí va todo así que allí pues este en ese teléfono iba un montón de contactos por eso lo decimos ay se me juegué ibas a destornudar es cierto que tal alguien lo encuentra como amigos caros sus diseños caras sus diseños caras sus diseños que si ustedes encuentran un un samsung de este tamaño el el J1 el J grande el último modelo pero de arriba para abajo ya 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 en serio de todos modos hoy le voy a dar igual a este a esta edad pues ya caber este a ver si existirá ya pero ya ya va a ser otro ah si pues Laurita yo sé que usted está triste también va a la hora pero ya no esté triste ve yo no que podemos hacer porque Laurita ya usted siente Laurita que su conciencia y la está molestando se llama asterisco se llama asterisco ay Laurita era bien que quitamos nosotros de siquiera porque algo sintiera y los contara a nosotros aquí va aquí andamos si Laurita es que están alquilando el que alquilar la noe está alquilando no decida si uno de los dos los dos es que estamos alquilando hay un montón de sillas que tenemos ahí ah bueno entonces ya lo voy a tomar en cuenta hay que meter nuevamente hay que darle apoyo a Laurita muchachos porque la verdad lo necesita si allí disculpa a los amigos suscriptores porque pero tampoco puede haber solo tristeza yo sé que Laurita siente triste pero si lo ponemos todos triste hay que estar aquí mi amor va a gustar los niños jajaja 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 bueno pues Laurita ánimo pues aquí está Menchito aquí está Noemi Darwin y su servidor que si en algo podemos ayudarle pues como ya le dijimos en el salvador go pues si lo vemos pues le echamos la mano pero ay que rosa jajaja 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 es que es duro yo creo que todos hemos pasado eso que cuando uno está lejos de la persona que quiere jajaja a mí también me da tristeza en la noche fíjate no duerme en el mismo cuarto no te digo por qué ¿por qué? porque en la noche está oscuro y la novia anda buscando el switch para prender el foco y anda amor ¿dónde está el switch? jajaja y por eso le da tristeza por tarde no levantarse usted va a encender el foco bueno pues Laura estas ocurrencias solo a este Darwin se le ocurren solo a él solo a él nomás nosotros no va Mencho no nosotros no dijo bueno Mencho aprovechemos el espacio si quiere mandar algún saludo bueno un saludo dijo para la capital de Estados Unidos para la capital de Estados Unidos y un saludo para todos dijo para todos en general como Estados Unidos como El Salvador va que los ven a todos un saludo para todito para todito y este Laurita dale tía yo quiero mandar ahí un saludito a una persona muy especial que me escribe allí que la quiero mucho es la persona que me mandó el dinero la vez pasada y decirle que saludito y que la quiero mucho saludito muchísimos saludos para ella saludos para Sambo para Sambo para Noemí yo voy a mandar saluditos pues allá al amigo Lorenzo Murcia Ezequiel Cayetano y mi amiga del alma bueno mis amigas del alma que es Petra Herrero y Cecilia Amaya decirle que pues últimamente han sido mi apoyo este en palabras porque la amiga Petra pues la verdad este es una ya es una persona mayor que yo y me da muchos consejos allí pues acerca de mis hijos y yo con eso les agradezco muchísimo ya mis amigas y este Darwin mira ahí está Tecua yo quiero mandar un saludo para usted no quiere más espérate para usted para mí para usted que va a estar viendo este video le mando un saludo y un fuerte abrazo y un beso a la distancia si usted lo recibe gracias a usted a usted míreme pues a usted saluditos para todos los amigos y pues decirle allí también a un amigo pues que tenía contacto allí el amigo Sergio que si ve este video pues quiere contactarse con cualquiera de estos amigos para que me consiga para poder volver a tener el número de él pues se puede el amigo Sergio era el que se encargaba allí de Doña Guillermina y Don Magno él estaba al pendiente de la comidita de ellos también aquí estoy yo lamentable se pueden comunicar con nosotros nosotros le hacemos llegar el número nuevamente ajá con cualquiera de todos nosotros pues lamentablemente yo perdí el contacto pero si él ve el video pues ahí puede contactarse exactamente así que fue un gusto muchachos y un gusto para todos los nuevos servidores nos vemos suscriptores son servidores nos vemos en un próximo